Cuento de Semana Santa Había un pajarito blanco, muy hermoso, el más bello que había. Era la inauguración de su nido, el cual era espectacular, muy grande. Invitó a sus amigos a festejar con él. De pronto vio a lo lejos a un hombre crucificado. Le dio curiosidad y se acercó para verlo mejor. Al llegar, notó graves heridas en el cuerpo del hombre, pero en especial le dolió verlo con una espina clavada en su frente. Quiso mitigar un poco su dolor quitándole esa espina. Intentó una y otra vez, pero no lo lograba. Pidió ayuda a sus amigos, pero ellos no quisieron ayudarlo, porque temían manchar sus plumas con la sangre de aquel hombre. El pajarito tomó herramientas de su nido y hasta las mismas ramas para apoyarse y sacar esa espina, y terminó deshaciendo su nido. Por fin logró sacar la espina, pero de la frente del hombre brotó tanta sangre que manchó por completo al pajarito. Sus amigos, al ver que había perdido la belleza de su plumaje y que ya no tenía nido, decidieron irse y lo dejaron solo. Pero al pajarito no le importó lo que había perdido, ya que había podido quitarle un poquito de dolor al hombre crucificado. Más tarde, mientras volaba, vio a una mujer llorando desconsolada y supo que era la madre de aquel hombre. Se acercó a ella y con sus alas trató de provocarle una caricia en su cabeza. Luego fue por las ramas que le quedaban de su nido y las echó al fuego para darle un poco de calor. Se quedó con ella todo el viernes, el sábado, y el domingo en la mañana fue por más provisiones. Llegó a un sepulcro, donde de repente vio al hombre que había sido crucificado, pero ahora estaba radiante. El hombre le dijo al pajarito, Por tus buenas acciones, desde ahora serás llamado Petirrojo, y serás el más bello de todos, ya que fuiste bañado con mi sangre, y ahora tu hogar será el mundo entero. Y así nosotros, como el pajarito, podemos mitigar un poco el dolor de Jesús al hacer el bien. Y no importa si al hacerlo perdemos amigos, belleza, cosas materiales, o nos manchamos de sangre, al final encontraremos la verdadera felicidad en el Señor. En alabanza de Cristo. Amén.